Sebastián, me están informando que Sebastián Piñera, expresidente de Chile, ha muerto en un accidente de helicóptero. En un momento le tendré la ampliación. Y en el resto del mundo. Bien, han muerto. Ha muerto en un accidente el expresidente Santiago Piñera de... Sebastián Piñera de Chile en un accidente de helicóptero. Voy contigo, Nicolai Stañado, desde Chile. Adelante. Gracias, Joaquín. La tarde de este martes se reportó la muerte del expresidente Sebastián Piñera en medio de un accidente de helicóptero en el que se trasladaba en la zona del Lago Ranco, en el sur del país. Según información preliminar, la aeronave, que se trasladaba con cinco ocupantes, capotó en el sector, dejando entre sus víctimas fatales al exmandatario y al piloto. En tanto, otras tres personas, entre ellas la Armada y el expresidente, habrían logrado sobrevivir. Más información, por supuesto, en cualquier instante. Gracias, Nicolai.